Hay nuevos campos perdidos, campos de mi mala suerte. Ahí se quedan tus olivos y tus naranjos nacientes. Brilla el agua en tus acequias, surcan la tierra tus bueyes, y yo cruzo tus caminos, y jamás volveré a verte. Los tiernos brazos del trigo entre tus vientos se mueren. ¡Ay, los brazos de mi sangre son molinos de mi muerte! No tengo casa, ni amigo, ni tengo un lecho caliente, ni pan que calme mis hambres, ni palabra que me aliente. Hay cuerpos desheredados, ¿cómo tu cuerpo sostienes si al que corta tus raíces tu fresca sombra le ofreces? Mal cuerpo me ha dado el mundo, mal árbol, que ni florece, ni puede tener seguro fruto que en su rama crece. ¡Ay, el valor de mis manos! ¡Ay, los ojos de mi frente! ¡Ay, bajo la luz del alba! ¡Ay, bajo la sombra fuerte! ¡Ya siempre andarán despiertos, despiertos sin conocerme, que sólo miran al viento por donde sus penas vienen! ¡Ay, campo, campo lejano donde mi color se muere! ¡Nunca encontrarás mi olvido si he de olvidar el perderte!